Hola y bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos hablando sobre algo llamado consola x6 la cual si no tienes un televisor android pues te será muy útil así que quédate hasta el final de este video y sin más comencemos primero que todo como vino este producto bueno este producto vino en esta cajita que pueden ver acá la cual al momento de abrirla lo primero que podemos ver es la consola como tal x6 que viene envuelta luego podemos notar que está su manual y al final al fondo de la cajita está su control remoto y aparte del control remoto también podemos ver que tiene un cable hdmi ahora bien podemos notar que no trae más nada y la consola como tal es bastante compacta lo cual me parece un punto a su favor porque es muy fácil de transportarla así que si tenemos un primo que no tiene televisor android podemos llevarlo conectarlo y utilizarlo ahora bien qué características trae este producto cuál es lo fascinante de este producto y por qué deberíamos comprarlo básicamente este producto tiene muchas cosas a su favor es un android tv es decir que al momento de conectarlo al televisor podemos convertir de alguna forma el televisor en android y podemos descargar aplicaciones así que si nuestro televisor no trae netflix, amazon prime, no trae hbo, disney plus, apple tv entre otros podemos descargarlos a través de este aparatito por la play store lo cual es muy muy útil además de esto no solamente podemos descargar aplicaciones sino que este aparatito también trae juegos trae más de mil juegos arcade de psp y de ps1 lo cual es bastante chévere porque si no tenemos nada que hacer vamos a tener con que entretenernos y además de esto trae un google asistente lo cual también es bastante útil para hacer preguntas en un google asistente siempre lo vamos a poder utilizar así que también está bastante bastante bien ahora bien aparte de todo esto nosotros vamos a poder conectar a través de este pequeño aparato nuestro móvil nuestra tablet nuestra laptop nosotros lo vamos a poder conectar y retransmitir la imagen por ejemplo una película que tengamos en nuestro móvil lo podemos transmitir en nuestro tv sin ningún problema sin ningún lag lo cual me parece que también es bastante bastante útil y gracias a este aparatito no va a haber problemas de retraso ni nada por el estilo lo cual es un gran punto a su favor y ahora vamos a hablar más específicamente sobre las características como tal de este aparato bueno básicamente tiene un procesador Amlogic S905Y4B un GPU Mali G31 MPZ además tiene 4 GB de RAM DDR4 y 32 GB de ROM expandibles mediante tarjeta SD ahora bien ¿cuánto cuesta este aparato? bueno realmente este aparato ronda los 80, 90 dólares aproximadamente lo cual me parece un precio que está bastante bien puesto que sale mucho más económico que comprar un nuevo televisor Android así que si tienes un televisorcito bien chévere pantalla plana pero que no es Android con este aparatito lo vas a poder adaptar y vas a tener muchas otras funcionalidades lo cual me parece que es bastante bastante genial así que yo sinceramente si compraría este aparatito dime tú qué opinas en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones hasta pronto hasta pronto